Música Hola, bienvenidos a Crearte, yo soy Yuli y le doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y si aún no te has suscrito te invito a hacerlo y así no te pierdes las fabulosas creaciones del canal así que no te despegue y sígueme hasta el final en este video haré hermosos cuadros navideños para decorar las paredes o las puertas de la casa en esta navidad y les encantará, si quieres aprender a hacerlo mira el video hasta el final comenzamos para comenzar les muestro las cajas de pizza dominos que voy a utilizar para hacer los cuadros ya saben que me gusta utilizar este cartón porque es muy sólido para hacer las manualidades haré un rectángulo de 28 x 18 centímetros y después haré marcas en el interior de 2 centímetros de ancho para hacer otro rectángulo interno de 24 x 14 centímetros así queda después de cortar con la forma de un marco necesito cuatro marcos para unirlo y darle grosor por eso hice tres más así quedan después de pegar todos los marcos yo hice ocho piezas para poder hacer dos cuadros navideños usaré papel manila también conocido como papel cartucho, papel kraft o papel de envoltura para forrar los marcos haré pequeñas tiras de papel y con la ayuda de un pincel y cola escolar untaré en las tiras y los pegaré en los marcos después de forrar los marcos los dejaré secar por 30 minutos pasado este tiempo lo pintaré con la mezcla de enduido para pared y cola de carpintero a la mezcla le pueden colocar un poquito de agua si quieren para que no quede tan espesa en este caso yo prefiero dejarlo así espeso para que seque rápido solo pintaré más rápido para que no se forme grumo y 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 Así quedaron después de pintar con el enduido Le di dos capas de pintura a cada uno y los dejé secar por una hora Ahora los pintaré con pintura acrílica Uno de color plata y al otro Primero le daré una capa de negro y después otra de color bronce Miren el acabado de este marco A mi me gusta porque parece un marco viejo Ahora vamos a empezar a decorarlo Estos lazos yo los hice con mi herramienta de lazos Que los puedo hacer de diferentes tamaños y rápido Recuerden que les hice un video donde les muestro como pueden hacer esta herramienta Y en la descripción del video les voy a dejar el enlace Música 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 Y llegamos al final Gracias por ver el video Déjenme saber que les pareció No olviden dejarme un like Si aún no se han suscrito los invito a que lo hagan Seleccionen la campanita para que les notifique cuando suba nuevos videos Me despido hasta el próximo video Nos vemos Nos vemos en el próximo video Música